¡Changa! 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 ¡Este es la cumbia! ¡Recordando a la changa! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Vienes por mí! ¡Te quiero, te quiero! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Changa! ¡A-A-Además! ¡Encendiendo la pieza! ¡Con sus éxitos! ¡Y su tema viral! ¡El mundo de los dos! ¡Ese loco amor! ¡La cara sucia! ¿Qué tal si me das un beso? ¡Y mucho más! ¡El grupazo! ¡Llamaro! No importa porque ahora somos dos Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita ¡Llamaro! ¡De Iván Escobar Patatuchi! También llegan con su éxito ¡La Cumbia de la Medusa! ¡2023! ¡El Grupo del Momento! ¡El Original! ¡Factor Cumbia! ¡Quiero saber más de ti! ¡Medusa! ¡Medusa! ¡El Show del Doble! ¡De Mediometro! ¡Y por si fuera poco! ¡El nuevo sabor de la cumbia! ¡Chicos Mix! ¡Tendremos un gran concurso de baile! ¡Premio al primer lugar! ¡Mil pesitos! ¡Al segundo lugar! ¡Un Bucanans! ¡Y más premios! ¡No te lo pierdas! ¡Compra tu boleto a tiempo! ¡Reventa 200 pesitos! ¡No lo olvides! ¡Nachanga! La Changa